Hola, bueno, primera vez que decido filmar mi talento, ya que tengo tiempo que no he estado en la música, debido a que tuve que hacer otras cosas en la vida, como siempre pasa. Pero una de las cosas que nunca dejé, pues, es la música. Pues, muchas de mis amigos, o sea, que me conocen desde la infancia, saben que tengo años tocando música y todo lo demás, pues. Sinceramente, estuve un tiempo donde también la música me ayudó para poder superarme, pues, aquí en este país, que para un inmigrante es, a veces, muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!